Hay entonces mi comparación con las feministas que tienen sus páginas de Instagram y Facebook y que cogen extractor de cosas que no les gusta y las exponen a través de sus páginas con un grado de odio y rebeldía increíble. Y siento que está chévere, puedes tener views, puedes tener like, pero no pasa absolutamente nada. Porque el animador continúa su marcha, la persona continúa su marcha y no pasó nada. Las personas que están atacando esos animadores, la persona que está atacando esa acción, simplemente la atacó y durmió ahí, se durmió en dos semanas, todo continúa igual. Y no educaste a nadie. Porque las personas que te comentan ahí son las personas que ya entienden lo que tú quieres exponerle a la gente. Yo creo que debes realmente coger y concentrarte en, no es que no expongas la mala acción, expónla. Pero yo creo que el mensaje y el discurso debe cambiar y el body language. Porque he visto este odio y se nota. Y el problema es que estos grupos, muchos de ellos, cuando tú bajas los comentarios, la gente se va a empezar a dar cuenta. Mira, esto yo lo voy a decir con mucho respeto porque yo creo en el respeto a la persona, ¿verdad? Y aclaro, censurarnos es educar. Eso, eso iba a decir. Yo creo en el respeto, por eso esto lo voy a decir con mucho respeto y como educadora que soy. Este tipo de prácticas o este tipo de señalamientos, acusaciones que hemos visto y de las cuales somos objetos por una cosa o por la otra, lo que crea es que nos despierta la conciencia y nos hace reflexionar a la persona que es atacada o señalada. En este caso yo. En este caso tú. Porque tú, fíjate, como tú comienzas diciendo, tú comienzas diciendo, yo tengo todavía que aprender, yo he ido aprendiendo, yo he ido erradicando esta práctica machista con la que hemos sido criados, ¿verdad? Y te estás dando cuenta y estás tratando de tener más cuidado y más conciencia de cómo decir las cosas y comunicar el mensaje. Conociendo también cuál es tu rol en la sociedad en la que vivimos. Yo sí quiero invitar a que cuando hablemos de estos temas que nos afectan o que hieren sensibilidades o que en ocasiones denigran a la mujer que posiblemente no viene con una mala intención, en términos, ¿verdad?, de algunos casos de los señalamientos que se hacen, de cómo puedo llevar el mensaje de manera efectiva sin rayar en lo que estoy criticando y condenando. Porque si bien es cierto que el lenguaje corporal habla y si tú me quieres llevar un mensaje de manera violenta criticando y condenando algo violento, no va a surtir ningún efecto. Así que yo pienso que tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son las luchas y de entender los contextos en los que se presentan las cosas. La televisión, la radio, los podcasts, son medios de comunicación livianos, ligeros. Yo no puedo hablar en esta entrevista como hablo con mis amigos académicos sin menospreciar, y esto lo digo con respeto, porque el lenguaje que nosotros tenemos es más elevado y yo quiero que la gente me entienda y me comprenda. Hay cosas que se dicen en la televisión, en la radio, que son libretos, que no necesariamente es el sentir de la persona que lo está exponiendo. Y eso lo perdemos de perspectiva. Tenemos que tener cuidado. Vamos a identificar quién verdaderamente es el enemigo. El enemigo es la ignorancia. Y no podemos rayar en eso. Vamos a educar desde el respeto a la persona. Mira, a lo mejor los comentarios que se señalaron, la pregunta, ¿fue incómoda? Sí, fue incómoda. Yo te aseguro que tú no vas a volver a hacer un tipo de preguntas como esa. Te aseguro. No, no, y que vamos a la pregunta, y a la pregunta que fue la de Raymond Arrieta que yo le hice, o sea, para hablar en contexto full, si no estoy con fantasmeos, pues yo nunca estoy con fantasmeos, de que él hace si su hijo lleva una jeva que está buena. A la casa. Y que fue un momento, en el momento, yo no lo percibí como un momento incómodo. Luego, pues cuando, incluso gente de mi oficina me dieron, sí, fue incómodo para aquí y para allá. Es incómodo para aquí y para allá. Y yo, pero, ¿por qué fue incómodo? Y me explican eso. Y vamos a empezar por eso. O sea, yo le digo eso a una acción que yo ni hago, porque el caso es que ya mi hijo ha llevado varias jevas a casa y toda la cosa, y yo ni hago, yo con mucho respeto y toda la cosa. O sea, simplemente lo digo bajo el vacilón de lo que es molusco como figura. Exacto. Este disque jodedor. Y lo dije. Obviamente la gente no sabe cuáles son mis intenciones. Y seguramente, pues sí, tienes razón, seguramente no lo vuelvo a hacer. O sea, en ese sentido. Yo lo recibí así. Pero en este caso yo conozco a las dos personas implicadas. ¿Verdad? Tanto a ti como a Rima. La pregunta fue incómoda. Y fue incómoda, ¿por qué? Porque más allá de que sea, es una mujer que se está sexualizando. Y llevamos una lucha constante de que las mujeres somos sexualizadas y somos vistas como objetos de deseo. Y perdemos de perspectiva lo que es la persona. Y yo creo que ese tipo de pregunta es una pregunta incómoda. ¿Por qué? Porque fíjate que la condena viene también porque Rima dice, pues le digo que le abra la puerta, que yo no sé qué. ¿Las mujeres podemos abrir la puerta? Sí. Pero hay una cosa también que agrada, que nos abran la puerta. Soy feminista. Mi novio el otro día me dijo, una vez yo te fui a abrir la puerta y tú me dijiste, no me la abras, que yo puedo. Y eso me supo a mí, Erla. Éramos amigos solamente. Me dijo, ¿qué le pasa a esta? Claro, viene desde el complejo de que todo el tiempo como mujer yo tengo que estar demostrándome que yo soy capaz de hacer las cosas y que todo el tiempo tengo que estar demostrando lo que puedo lograr. Y muchas veces salimos a la defensiva porque vivimos con esa constante. Es más común que a las mujeres les miren el culo porque sí que se lo miren a los hombres. Y nos cansamos y nos hartan. Y a lo mejor esos señalamientos vinieron desde ese lugar. Vamos a apostar a entender ambas partes. ¿Cuáles son nuestros lugares? ¿Y qué merece la pena señalar, condenar o cómo lo voy a visibilizar y cómo lo voy a corregir? Desde la educación. La educación es la base del país y la base del ser humano integral. Apostemos a ello. Y eso se nos olvida. Y fíjate, tú estás escuchando con el tono que yo te estoy hablando. Yo apuesto a que ese tipo de tono sea el tono con el que se me eduque y se me invite a pensar y a erradicar esas conductas patriarcales y paternalistas que están insertadas en el chip de nuestra crianza. Sí, pero con guapería y con jadeo así y en plana cama y así y haciendo así y así y eso. No, no educas a nadie. No te educas ni tú. No, pero qué bueno que pasó porque nos hizo pensar. Claro. No, no. Oye, sí. Y yo soy un estudiante que sigo aprendiendo, ¿no? Pero estamos claros que también cuando hay cosas que ocurren al revés, que las acciones no son iguales, por ejemplo. Totalmente. Si esto hubiera pasado entre dos mujeres. Era otra cosa. Aquí nadie hubiera hecho absolutamente nada y hubiera quedado desapercibido. Hay cosas que pasan de un hombre hacia una mujer que el mundo grita, pero cuando es de una mujer hacia un hombre, el mundo calla. Fíjate, Jorge, por eso es que yo menciono la palabra equidad. Fíjate que cuando hablamos de violencia de género, no se circunscribe solamente a la mujer. El género incluye hombre, mujer, trans. Por eso tenemos que hablar con los términos correctos. Claro. Para nosotras es más difícil que para ustedes. Y porque socialmente es bien heavy. Es bien heavy. Bien heavy.